¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid, y bueno, pues me toca hablar de un trabajo que, bueno, ya estaba yo queriendo hablar de esto. Está hablando de la entrega de Wizard Throne, que lleva el título de Hipercube, Necro Dimensions. Bueno, sale de la mano con Napam Records, ocho canciones, 45 minutos, honestamente no me pude dar el tiempo, lamentablemente, por todas las cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no pude darme el tiempo de saber si tenían trabajos antes, la verdad es el primero y único que escucho, no sé si sea un debut. Pero sí pude buscar o darme cuenta que al parecer es, bueno, un proyecto internacional que cuenta con gente de Suecia, con gente del Reino Unido y, bueno, de la Unión Americana. Como lo digo, este es el primer y único álbum que he escuchado, no sé si tengan más este proyecto, pero dentro de este trabajo de Wizard Throne, pues nos brindan una especie como de Black Death Metal Melódico Sinfónico, bastante sabroso. Y donde, pues honestamente, no hay pleito de todos los recursos utilizados. Acá no vas a encontrar que los elementos sinfónicos están mal adecuados o que los elementos, por ejemplo, la guitarra, los elementos más metal, se estén perdiendo por esta cuestión. Para nada, aquí creo que todo está bien adecuado, está hecho ecuánimemente. Entiendo que incluso el trabajo por eso mismo, o bueno, me parecería más bien que está hecho así, pensado en que va a ser una especie de metal extremo melódico, pero también con sinfónico, ¿no? Bueno, dentro de ello creo que los recursos están bien logrados y de forma instrumental creo que todo va enfocado al ataque, brindándote, pues bueno, esta pared sonora auralmente, este, pues pesada. Digo, obviamente, pues es metal extremo, tiene que ser pesado, pero, este, me refiero a que te están bombardeando, te están bombardeando siempre con esta pared sónica, no te va a dar descanso. Y me parece que ni siquiera por eso es cansado, no. De hecho, están tan bien llevado en la cuestión de las canciones, la instrumentación, incluso las mismas piezas, el orden, que la verdad, en vez de ser cansado es bastante disfrutable, me parece que es un gran trabajo por eso mismo. Creo que, bueno, ya retomando lo que es la instrumentación, ya me estaba perdiendo, perdón, pues acá vas a encontrar la presencia de la guitarra que es vital para este trabajo. Creo que, ya sea en los momentos más ataque, que sí los hay, en las cuales, pues la guitarra está hecha a la traya, o incluso en los momentos más melódicos, que también los hay, la guitarra es el actor principal en este Hypercube Necron Dimensions de Waisar Throne. Y la verdad es que sí tiene por qué, porque la verdad es que creo que ya sea en estos momentos melódicos, tal vez, este, no como un descanso, sino tal vez más accesibles. Y cuando de repente vas, hombre, ahí te va la traya, o bueno, la velocidad, es la guitarra la que te lleva el son y el tono, o bueno, y el tono, de lo que vienen siendo las canciones. Ojo, hay momentos que son así, no se pierde en ningún momento la esencia tampoco de lo sinfónico, de hecho, me atrevería a decir que junto a la guitarra, en esta cuestión, vas a tener los elementos sinfónicos. Tienen mucha presencia, de hecho, no es que diga que pasan a un segundo plano de bajo, o batería, de hecho, son grandes acompañantes, pero sí creo que es lo que hace de notar este Hypercube Necron Dimensions. Y la verdad es que no hay pierde, porque llegan a tener incluso hasta momentos épicos. Épicos, épicos que te pueden recordar un poco al power metal. Ojo, recordar, no que te estén entregando power metal, lo repito, creo que podría ser por eso mismo que tal vez algunas personas podrían perderse, pero esto es más una especie como de black death metal melódico. Entonces, ojo, creo que te recuerdan sobre todo por esta fusión con lo sinfónico. Eso es dentro de lo positivo del trabajo, que me parece que es un buen trabajo, pero sí tengo una única queja para este Hypercube Necron Dimensions. Y es que hay algunos momentos que honestamente me recordaron a lo que en algún momento hizo una banda como Valsagoth. Que es este, hombre, yo no dudo que haya sido influencia para esta banda lo que, bueno, lo que fue Valsagoth con este tipo de sonidos. Porque de verdad hay momentos en los cuales sí te acuerdas mucho de ellos, por ejemplo, momentos en los cuales entra la voz más profunda. Hombre, eso de verdad, desde la primera escucha que le di, dije, hombre, esto es de Valsagoth. Después de eso, aparte, vas a encontrar que junto a ellos hay momentos en los cuales estos cambios, tal vez de melódico a veloz, junto con los sinfónicos, son cambios que me recordaron mucho a Valsagoth. Creo que esa es mi única queja, que hubo realmente algunos contados, no todos, pero que sí, dije, hombre, esto me recuerda mucho a esta banda Valsagoth, ¿no? Entonces, pues, de forma general, creo que sí es un buen trabajo, bastante disfrutable. Ojo, estos señores no pueden negar la cruz de su parroquia, porque, hombre, esto es Valsagoth, o bueno, es resultado de Valsagoth. Y, bueno, tampoco es algo original, innovador, por lo mismo. Entonces, mi calificación final para Hipercube Necro Dimension son tres puntos de cinco de la banda Weissart Throne. Me parece buen trabajo, bastante disfrutable. No te vas a arrepentir si lo que estás buscando es eso. Piezas contundentes, con elementos operísticos, hazme el favor, con elementos sinfónicos. Y, bueno, pues, este Melodic Death Metal, que en momentos llega a ser ataque, porque es lo que nos brinda, sobre todo, la guitarra. Pero, pues, bueno, batería de bajo es lo que van acompañando. En fin, si tú ya escuchaste este Hipercube Necro Dimensions de la banda Weissart Throne, déjamelo saber en los comentarios, para que los que no han podido escucharlo, pues, puedan nutrirse de una opinión adicional a la mía. Es todo de mi parte, soy Droy, suscríbanse al canal. Hasta luego.